Cada día, entre las 9 y media y las 11 de la mañana, los trabajadores de urgencias del Hospital La Fe de Valencia se concentran a las puertas para denunciar la falta de medios y personal para realizar su trabajo con la calidad y seguridad necesarias. El servicio de urgencias se utiliza para ubicar pacientes que no tienen ubicación en el hospital. Nosotros estamos en el B, tenemos que desplazarnos hasta el G por tiempo indeterminado para hacer una, dos o tres endoscopias, incluso cuatro endoscopias se pueden hacer en el día, con lo cual eso merma una persona en el área donde esté y si se conjuntan con que suena el cuarto de parada, si tienen que salir tres o cuatro personas más, son cinco profesionales que están fuera de su ubicación. Eso merma nuestra eficacia porque los pacientes siguen entrando, la urgencia sigue funcionando. Una situación que denuncian desde el pasado mes de enero, cuando se reestructuró el mapa sanitario y 82.000 pacientes que hasta ahora pertenecían al Hospital Doctor Peset, pasaron a depender de la fe. A partir de ahí se nos puso un refuerzo de tres personas que funciona de domingo por la noche hasta viernes. ¿Pero qué ha pasado con eso? Ese refuerzo se ha utilizado para cubrir bajas, ausencias puntuales del personal. Entonces, como tal refuerzo no ha existido. Aseguran haber vivido situaciones complicadas, como la que se representa aquí, cuando no funcionó el compresor torácico, conocido por sus siglas en inglés como LUCAS, durante el mantenimiento de los órganos de un donante en asistolia. Los tiempos de espera se han triplicado, las permanencias en urgencias se han desbaratado, los reingresos de pacientes a las 72 horas se han disparado. Recogen firmas de los usuarios del departamento y mantendrán las concentraciones hasta final de semana, cuando decidirán si continúan con ellas. Yo no me puedo partir en tres trozos. Yo soy una profesional y me dedico a lo que me dedico y no puedo dedicarme a hacer tres cosas simultáneamente a la vez. ¿Por qué? Porque nos están llevando a trabajar al error. Y eso es muy grave y muy, muy, muy lamentable. Y los primeros que lo sufriríamos y que lo padeceríamos y que nos lamentaríamos seríamos nosotros. Remarcan que las acciones surgen de los propios trabajadores de urgencias que han decidido, además, que solo se concentren en aquellas personas que están fuera de turno, para evitar así mermar todavía más la atención que se presta en unas urgencias que consideran mejorables.